Hay un compromiso de mucha gente, ya no solo del Ministerio de Deportes, sino también de un conjunto de instituciones vinculadas al deporte, del sector privado, que aseguran la continuidad de estos juegos, además de la voluntad firme del gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!